Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV. Algunos lo consideran noticia triste, yo lo considero una noticia feliz y os voy a dar argumentos sólidos para ello. Y además me he puesto lo del contacto visual para yo poder leer y si veis algo raro con los ojos es porque tengo unos ojos artificiales para que parezca que miro a la cámara y que os hablo a vosotros para que me entendáis mejor. ¿Qué ha pasado? La purga de Microsoft. ¿Eso es lo que ha pasado? ¿Conocéis la película La Purga? Pues Microsoft ha purgado a Activision. En total ha despedido a 1.900 personas entre todos sus estudios, incluidos de Xbox y demás, debido a la fusión con Activision. Bien, primero de todo, algunos lo consideran una noticia triste y algunas personas vaticinan que va a ser una de clave y una época negra para Call of Duty, cuando va a ser precisamente todo lo contrario. No puedo creerme que haya personas diciendo ese tipo de barbaridades cuando hace apenas unos días, semanas y llevamos durante años pidiendo que precisamente se despida a los licenciados responsables de las tremendas cagadas en la gestión de Call of Duty que no paran de hundir y destruir la saga año tras año, perjudicándola y minándola a ellos mismos. Partiendo de esa base de que todo el mundo lo pedía desde usuarios, jugadores y prensa y creadores de contenido, venir ahora a decir que es triste, sí, a ver, es triste para aquellas personas que han sido despedidas. Es triste para aquellos empleados que no tienen culpa porque siguen órdenes y ya han hecho lo que sus jefes les han pedido. Pero también tenéis que tener en cuenta que esto pasa en todas las fusiones, se fusionan dos plantillas, la de Xbox y Microsoft o la de Activision. Y lógicamente tienen empleados que ocupan el mismo cargo y el mismo puesto, por lo tanto dos personas no pueden ocupar el mismo puesto y hacer el mismo trabajo cuando ya hay una que ya lo hace mejor. Y los jefes, si tienen que elegir, siempre se van a quedar con la persona que mejor trabaja en ese puesto y el resto afuera. Y luego hay una gran purga en cuanto a los estudios de Call of Duty. Esto se pedía y lo dicho, la purga es total y absoluta y muchas cosas, mira, me da igual que algunos digan que es injusto, que pobrecitos, que ahora Microsoft es la empresa más grande con más dinero por encima de Apple y de todo. Gente, es una empresa, su función es generar dinero, ganar dinero y cuando las cosas no funcionan bien, ya han invertido, tienen que hacer cambios. Y los llevamos pidiendo a nosotros, los jugadores, consumidores y creadores de contenido mucho tiempo. Y estos cambios empiezan por hacer una gran purga con aquellos que están haciendo una gestión nefasta de Call of Duty. ¿Cuál es la gestión nefasta de Call of Duty? ¿Queréis que hable? Es muy sencillo. El Skill Based Matchmaking nos lleva amargando la existencia de todos los jugadores de Call of Duty en los últimos años. Queremos que se quite. Activision dijo hace poco que estaban listos para hablar del Skill Based Matchmaking y pues no hemos hablado. Así que, ¿qué han hecho? A la calle. Prometéis cosas y no cumplís las cosas. A la calle. Todo el equipo que promete cosas y hace cosas, el equipo encargado de marketing de Call of Duty y el equipo encargado también de las relaciones con la comunidad, Community Managers, PRs, prensa y demás, despedidos. Todos. Integrantes ya fueran de Raven Software, Infinity War, Sledgehammer Games, Trade Char, todos. Han tocado todos los estudios de Call of Duty. Unos han sufrido más que otros. Ahora voy a entrar en detalles. Pero todos esos responsables, fuera, directamente, Community Managers, prensa y demás, se acabó de que le digáis a la gente una cosa, que recomendáis a la gente una cosa y luego hacer lo contrario, que prometáis cosas y luego sean otras y todo errores en el juego y demás. Pero hay muchas cosas que han hecho y demás, ¿vale? Literalmente se han cargado al licenciado de mi serie de los vídeos, pero bueno, en fin. Vamos allá. Entre los despidos. El primero que han hecho. Se han cargado a todo el personal del diseño del multijugador de Call of Duty de Trade Char. Trade Char, ¿vale? Tiene un 10% de bajas y de despidos en su oficina. Ha caído todo el equipo encargado de hacer el multijugador de Call of Duty de los Call of Duty de Trade Char. Recordad que Trade Char, o como queréis pronunciar el nombre, son los que han hecho el próximo Call of Duty que se estrena este 2024. Por lo tanto, la única deducción posible es que si te cargas a todos los que han diseñado ese Call of Duty que va a salir este año 2024, es que algo no le han gustado a los jefes nuevos. Algo no les ha molado de lo que han hecho. Se han cargado a todo el equipo, insisto, que hace el multijugador. Dicho esto por el jefe de equipo, porque solo han mantenido al jefe de equipo, no al jefe jefe, al jefe de equipo que maneja el resto de empleados. Todos los demás empleados que son 22 a la calle, despedidos y sin trabajo. El jefe jefe también a la calle, sea que ha salvado el supervisor que es el que lo ha contado en Twitter. Yo no menciono los nombres ni nada, porque a pesar de que considere que han estado haciendo sus trabajos mal, en algunas ocasiones, otras ocasiones bien, nadie tiene la culpa ni merece odio. Y tampoco merecen más atención. Bien, después de todo esto, todo el equipo responsable del multijugador en el Sledgehammer Games, también se va a la calle y también se ha salvado solo el supervisor. En Sledgehammer Games, la purga ha sido del 30% de la plantilla, han tocado todos. Han caído artistas de diseño, relaciones con la prensa, community manager, diseños de skins, diseños de multipases de batalla y de multijugador. Han tocado todos los departamentos, prácticamente no hay departamento que hayan tocado, pero todo también el departamento responsable de hacer el multijugador de Call of Duty, despedido. Esto también puede ser porque de aquí ha salido la idea de los reciclajes de mapas y otras cosas que a la gente no les ha gustado. Hay mucha especulación. Los motivos exactos nunca los vamos a conocer. Podéis especular todo lo que queráis. Yo no voy a hacer eso. Entre los despidos también está el responsable del diseño de sistemas en Call of Duty. Diseño de sistemas. Es decir, del funcionamiento del juego. Es de Treacher, el jefe de personal de diseño de sistemas del juego, del que diseña todo como es la EU del juego, cómo funcionan los desbloqueos de armas, todo despedido también. Después, los responsables de marketing y community manager de Raven Software. Raven Software son los que se encargan de Warzone. Todos los que se encargan de relaciones con la comunidad, creadores de contenido y demás. Han caído todos. ¿Esto por qué puede ser? Ya habían caído varios antes de la purga de Microsoft. Y esto es por los escándalos. Los escándalos de que nosotros como comunidad llevamos advirtiendo y quejándonos mucho tiempo. Lo que no puede ser es que tú digas que tienes una tolerancia cero contra las trampas. Y que luego invites sus jefes de marketing y responsables de la comunidad, community managers, inviten a eventos y medios de prensa y lo publiciten, a personas que están utilizando trampas como Nadia, o que con el Cronux, por ejemplo, diciendo que el Cronux es trampa, que ella la usa así de más, y reconociéndolo durante tiempo, y luego baneándola, y luego quitándola el ban, y luego baneándola, y luego quitándola el ban. Así durante tres años un circo. Y luego coger gente baneada permanentemente por usar trampas y permitirles participar en torneos, torneos oficiales de Activision con mucho dinero en juego y pagarles los viajes y los gastos pagados y que se clasifiquen. Permitir al mismo tiempo descalificar a otra gente simplemente por decirse cosas feas en Twitter, pero permites a gente baneada por trampas para siempre que participe en tus torneos. Y no tiene sentido. A gente que se les ha cazado con MicoPTche es protegerlos y permitirles participar en los torneos y pagarles los viajes. Y la sensación que estaba obteniendo la comunidad de Call of Duty es que esto era una mafia. Una mafia en la que si no lames el culo del encargado o le coges de la mano al tío que lo gestiona todo, no puedes entrar en ese gremio, en ese circulito. No te pueden, y si eres creador de contenido, pues no te invitan a eventos o lo que sea. Y aquellos que más críticos son, más apartan. Una mafia. Y eso es lo que ve la gente. Que por más que se usen trampas, se está protegiendo a gente que usa trampas. Y eso lo han notado y han estado echando a muchos personales de esta gente, de este departamento en cuestión, por estos motivos, y ya ahora la purga ha sido total. ¿Puede ser por ese motivo? También ese y las mentiras. De decir a la comunidad que se va a hacer A y luego se hace B. Vaya usted a saber. ¿Cómo afectará eso en el futuro? Ya han dicho que todo este personal va a ser reemplazado por personal de Microsoft que están actualmente gestionando Xbox. Así que yo he encantado. La gente de Xbox creo que es mejor, dado que hará todas las relaciones con la comunidad y todo, sobre todo ya hicieron purga en Europa. Y por ejemplo aquí en España lo lleva una empresa de marketing, ni siquiera, o sea, lo lleva una subcontrata, ni siquiera lo llevan ellos directamente. O sea, que mejor. Bien, después. Responsables del servicio Live Online. Bien, fases de batalla y contenidos futuros. Despedidos. No se saben si hay en el equipo de Ricochet. El equipo de Ricochet, por lo que yo sé, solo conozco a una persona que tenga Twitter que trabaje en ese equipo y no ha dicho absolutamente ni pío. No se sabe si trabaja o nada. Se supone que han tocado todos los departamentos. Alguien habrá caído en el equipo responsable del Antichit y del Ricochet. Y después de su nefasta gestión que estamos viendo este año, con escasos baneos, escasas detecciones. También. Después. Todo el departamento de atención al cliente de Call of Duty. Cuando digo todo el departamento de atención al cliente, online o telefónico, todo, despedidos. Todo el departamento de relaciones con la comunidad, creadores de contenido, usuarios en redes sociales o lo que sea, que es bien hacer lo mismo, atención también al cliente, despedidos. Todos. Según fuentes informe internas, los propios trabajadores despedidos, les han comunicado que todos esos servicios ya no son necesarios y que van a ser subcontratados por otras empresas. Ya que es para gestionar las redes sociales y demás. O sea, que básicamente lo que tenemos en España hace tiempo, como os he dicho, que despidieron a todos los responsables de prensa y community managers y tal, y que ya no lo lleva Activision, lo llevan empresas subcontratadas, a las cuales Activision da una orden y como están subcontratados o lo cumplen o les quitan la subcontrata. O sea, es que van a rajatabla con las normas que les ponen, porque parece ser que si uno es empleado más directo, no les gusta porque se puede tomar más confianzas o retorcer más las cosas. No se sabe por qué. O tal vez porque les salga más barato a ellos. Subcontratar el servicio. Vaya usted a saber. Pero todo lo que es atención al cliente va a ser subcontratado a otras empresas. Así lo han dicho. Después, Microsoft cierra también todo el departamento dedicado a la venta retail de juegos. Es decir, se acaban las ventas en formato físico en Xbox de aquí al futuro. Es decir, que todos los juegos van a ser digitales, por descarga digital. Esto lo digo porque no es malo. A mí me parece bien que se deje de invertir en fabricar juegos en disco para que ya no los usamos prácticamente nadie hace mucho tiempo y aunque los uses, utiliza la versión digital. Dámela si estás salvando el planeta y el medio ambiente. Si eres ecologista, te preocupa el cambio climático porque está produciendo menos, menos en las fábricas, menos en... En fin, ¿me entiendéis? ¿No? Y además, que es más importante, si tú tienes en tu jueza un juego con la cajita todavía e incluso lo conservas original y no lo has llegado a abrir alguna vez, lo digo por si os encontráis alguno en una tienda, cogerlo. Cogerlo ahora que están baratos. Porque esto ahora no, pero dentro de 30 o 40 años habréis muerto, pero para vuestros hijos o vuestros nietos eso se va a vender después por una fortuna. Porque se va a vender por una fortuna según tuviera la carátula original de la primera edición, de las otras ediciones que se sacan y no están numerados. Y habrá pocos porque la gente lo suele tirar o lo que sea. Guardaros, que van a valer una pasta. El diseñador, esto yo ya, a ver, el diseñador narrativo senior de Modern Warfare 3, ¿vale? Es decir, el que se encargó de diseñar la historia de la campaña de Modern Warfare 3, despedido. El jefe, a ver, es normal, esto es que es un despido totalmente justo y necesario. La peor campaña de la historia de Call of Duty, la mitad de las misiones más de la mitad son mapas del multijugador sin historia y sin chicha y nada, humanidad cinemáticas y poco tiempo de juego. A Call of Duty le hace falta urgentemente que se modernice un contenido fresco. ¿Por qué? Es que era normal y al equipo de narrativo que se lo carguen. Es que es normal, yo lo entiendo. Soy un consumidor, yo he visto Call of Duty nacer igual que todos los juegos, ¿vale? Aunque yo sea streamer youtubers desde hace pocos años, los he visto nacer desde el principio. Lo que no puede ser es que Call of Duty a día de hoy siga cinco líneas temporales distintas. Que parece esto el puñetero multiverso aquí de Loki y de los estos de Marvel. Que tienes por un lado la línea principal de la Segunda Guerra Mundial que luego cambia y que luego pasas a la de Modern Warfare que pasa con la de Black Ops con los mismos personajes que se entrecruzan que si luego me vuelves que si me matas a Swap que me lo vuelves a matar que si Seper es el malo que si Seper vuelve a ser el malo que si ahora me resucitas a Swap me resucitas a Makarov me los vuelves a matar de forma distinta y ahora mientras ellos están vivos ahora, por ejemplo, Swap está muerto en la línea principal pero está vivo en el multiverso de zombies del mismo juego. O sea, en el mismo juego está vivo en zombies pero muerto en el otro lado porque es un multiverso de Call of Duty en el otro multiverso había muerto también en el otro multiverso pues Sepertal y ahora está ¿entendéis? Tantos años y no valéis para seguir la línea argumental histórica que los personajes sigan evolucionando creciendo se jubila Price acaba en vez de capitán como coronel Price jubilado veterano de la segunda guerra mundial Price hijo capitán capitán Price Jr toma el mando capitán Price Jr se convierte en señor porque tiene un hijo y su nuevo hijo capitán Price otro capitán Price con otro nombre en vez de John pues lo llamas Juan yo que sé inventas otro nombre pero que sigan descendientes directos si no quieres cambiar de personaje o lo que sea ¿me entendéis? uno que se ha muerto pues se ha muerto no me lo resucites y no sé alguna argumentación que sea distinta porque ¿qué va a seguir Call of Duty? matando a los mismos personajes y resucitándolos cada dos años la gente es que es normal que se canse y encima con poca chicha pues hay algunos despidos que son razonables y luego el contenido del multiplayer se ha ido degradando muchísimo entre el skill-based matchmaking las trampas el skill-based matchmaking incita a la gente a utilizar trampas para entrar en bot lobbies y demás tú quitas el skill-based matchmaking las lobbies vuelven a ser como antaño lo que te toque y ya da igual que uno se ponga vpn que haga lo que sea porque la lobby va a ser lo que te toque por lo tanto ya te quitas un montón de gente haciendo trampas y luego un anti-chip que funcione porque claro el re-wash tardáis en ¿qué? en quitarlo y bloquearlo nada dos días pero otros aparatitos como el cronos y tal se tardan años y los setos contra algunos sí los pillan ahí rápido y otros no lo fácil que es invertir en los puntos críticos que quiere la gente más mapas más karmas más contenido que sea fresco que sea nuevo si la gente le ama un mapa no se lo quite para poner otro y obligarle a jugar a otro que no les gusta como el tipo que se encarga de las retaciones semanales de partidas por ejemplo ahora si yo quiero jugar esta semana cuartetos en Burzikistán pues ahora no puedo porque me han quitado bondel y solo puedo jugar a Sika no puedo jugar tampoco resurgimiento en Burzikistán ni en bondel tiene que ser en tríos le tenemos que decir a un amigo vete que no es que no podemos jugar 4 nada más que a Sika lo veis bien o no decisiones como esta me parece justo y necesario que se vienen tiempos negros no va a venir gente nueva con ideas frescas que lo podrán hacer mal o lo podrán hacer bien pero yo creo que con lo mal que estaba decayendo Call of Duty sin multiplayer cada año este nuevo Call of Duty ha remontado un poquito las cifras por simplemente el movimiento que viene a ser el que había en el 2019 que lo estuvieron jodiendo todo y lo han vuelto a traer en el 2019 que no llega a ser ni exactamente igual por el Sly Cancel básicamente han deshecho todo lo que han hecho en los últimos años eso indica ya que los dirigentes pues eso que muy bien no estaban así que nada para mí me parece algo totalmente ilógico y después de una fusión ya hay cambios y sobre todo es una saga Call of Duty que necesita un refresco de ideas refresco de gente y por ejemplo como pasa en Sledgehammer Games que les cierran la oficina también van a trabajar todos desde su casa hasta finales de 2024 porque la oficina se la cierran y les van a trasladar a una oficina nueva con el menos personal que se ha quedado se ha quedado con menos personal y demás y yo creo que es algo totalmente necesario teniendo en cuenta que van a sacar un Call of Duty nuevo cada año ¿para cuándo veremos estos cambios? ya estaban previstos hasta los Call of Duty del 2027 ver todos estos cambios lo que tarden a aplicarse veremos actualizaciones y parches mejor hechas mejor comunicación con la comunidad el tiempo lo dirá pero yo calculo que hasta dentro de 3-4 Call of Duty 3-4 años no veremos aplicados realmente los cambios porque el próximo Call of Duty tenerlo en claro que está hecho y terminado porque es un DLC del mismo que tenemos ahora que es un DLC de un DLC del otro y el siguiente es otro DLC de ese el siguiente 2026 y 2027 puede que ahí empecemos a ver cambios dependiendo de cómo vayan de avanzar los proyectos ya se verá yo creo que son noticias muy positivas para Call of Duty y ya dirá el tiempo ¿no estás de acuerdo conmigo? pues no lo estés nadie te obliga no lo estés más Gracias por ver el video.